esta basalada dijo ajá entonces los dos botes son los 1 5, 3, 3, 2, 7, 6 2, 7, 6 ajá ok no se ve tantos botes pero las que yo ya tengo si con los camarones 2 señor es que le estoy preguntando si echamos los dos botes de esa sal pruébelas como esta y nos dice si si o si o si cuál de esa vez, de ese otro bote pruébelas pruébelas y también vea la cantidad pero esta digamos dura porque no se ha cocido por alguien eso es lo otro de esos no que verificación yo veo que asi esta bien miren pero otro bote espere quiero pagarla como usted sabe asi nomas esta otra? si echale otra tiene? armando esperame que voy a dar un código es que estamos hacemos Italia italianos haciendo una pasta 7, 14 9, 49 4, 8 todo va? 9, 49 9, 49 9, 49 5 cada 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 inclusive el agua y la con toda tapadera la ponen ahí para que va también a la padrera bueno ahí le van a poner no le echaron mantequilla aquí margarina antes de echarlo si no le echaron margarina nada abajo para sofreír eso bastante mantequilla la pasta de para el arroz pero como lo quitaron todo prácticamente eliminaron pero había un poquito pero no era suficiente para margarina mantequilla margarina margarina echarle por lo menos la mitad de una margarina y cocinar mira pues la vez le dije todavía esto no sabe no tiene agua tampoco le voy a mentir que soy este una cocina así vacía pero tampoco la hueva cocina la mitad por lo menos por ahí pero si cuando detrás de aquí del canal cabal con detrás de canal porque en la casa bien difícil van cabal como le falta todavía que es cosa que bajan un poquito de fuego porque tiene demasiado pero ya para cambiar pero le faltan también pero le falta también sabor de especias hay por ahí un sazonador este italiano no se está en la mesa uno que ya bastante hierba esta chica la quiero ver cómo vamos porque no sé pero me tienen en duda la ley de la no sé pero no la veo como que muy segura a ustedes lo que está y así está bien sabe sabe a almeja almeja se llama a pesar de almeja sí claro claro como la conchita ajá cabal y el arroz donde está no lo han hecho todavía eso es el último y después le van a echar esto ok cuando esté en fuego lento y ya tendrían que ir con el arroz ya todo todo tiene que estar hecho vaya que le falta el arroz le faltan los demás los demás este que lo salvamos si se pudo pero si lo salvamos vaticón si lo salvamos y se pudo ven si eso ya lo pueden ir sacando en un solo recipiente donde van a echar todo lo que va cocinando en cual lo van a echar no no está bien él sin miedo así y un solo así así cabal sin miedo no le ve el aceite que quede ahí todavía no le eche con todo el aceite no que no y después y que te quede y ahora va a poner a margarita marga 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 para chicas ustedes como vamos aquí ahorita vamos nice todo picado por cierto lo que estábamos hablando ayer no sé si con alejandra como lo van a hacer por fin no es que si lo hacen en la parrilla se quema el palito es que se sirven de una vez donde van a comer entonces a la plancha no es que si se puede déjeme decirle que se puede pero es de tener un gran cuidado y si fuera más largo puede estar muy cortitos y muy muy delgados entonces lo que va a pasar es que rápido se van a quemar de los correctos porque iban a quedar bien pequeños los pinchos hay que haya es que la lejana la culpable de todo esto y la cebolla no la veo no que ya se van a empezar a armar los pinchos no puede hacer esto aparte aparte después cuando ya esté todo hecho ahí le falta tomate le van a poner tomate verde amarillo me gusta como se ven los colores es que si le da le da como un toque de un toque de vistosidad pero entonces con ese estilo de como se llama les va a salir bastante pinchos y bastante muy grandes porque las carnes están pequeñas entonces pequeños hola en la plancha para la plancha para la plancha la otra que no sirve no no sirve que no hay dos planchas pues el apatio de la medicina sabe que no es la que está allá en la casa de la casa me pasé de salva me pasé de salva no con esto se controla a la hora se va a desconectar aquel primero hay que si va a tener aquel yo no apod de la chiquín a de don acevedo quizá desconectar el proyector ahorita y conectar este para verlo es que ustedes lo más fácil tienen sapo más de que si así me recibe delgados y papá así como éste por lo menos un poquito menos de este acá dos pero es que algunos muy delgado este por ejemplo una lechita de muy delgado usted ya sabe cómo cocinar usted ve no debería estar cocinando vaya ayudando pues si no no hay que yo le dije calidad al diablo porque si ahí tiene razón si no va a ser un fracaso entero completo con cuchara no perdiste que no estaba viendo eso perdón país no estaba viendo usted eso perdón país hay no dos pecan las cosas vamos a ver cómo vamos aquí y que no tiene una cosa como diferente pues tiene que ser de los aquellos de gancho así como tenedores no tenedores no espátula este gancho pero como sigue esa para batir eso o si no con las dos juntas así mero es que en vio la mexicana me dijo no vais a ocupar nada en qué en qué ah no pero con eso no no sé si le echó las especies que le dijo con eso no menea también la gente porque no va a quedar este me dice a qué hora quiere que le eche el está para ustedes mira rico esto que creche más especies no sé si de ya voy a agarrar antes yo de que de toda la gente también sí sí la bien preble que no como vamos a ver está bueno no 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 ahora para mí bien que para ser es para saber a prepararse no estoy no está cerrado no sé si bueno que esto no es como muy cremoso no de la especie de la italiana para mí está rica entonces no traña mucho los controles de luces entonces allá y aquí el va con este y allá lo pones donde dice al lado y allá lo pones donde en el proyector donde dice también ahí dice donde dice devices ahí le das y lo conectas para que esto se mire bueno creo que vas ahí y puedes poner youtube y todo ya porque se está pasando no ya está bien pero dejémoslo así ahorita y después le vamos a unir los camarones ya cuando vaya a servir ahorita así déjenlo ya apagado se van a quedar muy cocinados y el cilantro también lo vamos a echar de último ya de último así para ahora de servirlo que quíteme de aquí que buena pruébala y eso que mire que mire la combinación de estos camarones mire delicioso ay no ya no quiero ver camarones yo la que fue a agarrar eh mejor que la que ven yo nunca los he probado tampoco pruébala pruébala le vamos a enseñar a la pati como se hace una pasta bien hecha ay no voy a superarlo quiero encontrar de nosotros dos cuando quieran hacer una pasta es que la pati cuando hacía ya